Ya tenemos aquí al nuevo flagship de Huawei, bueno en realidad son tres, pero este es su emblema de este año Su nombre es Huawei P20 Pro y viene a plantar cara ahora sí al resto de fabricantes con un todo pantalla potente pero sobre todo por una triple, sí, triple cámara trasera Pero como ha sido mi experiencia durante estas dos últimas semanas con este Huawei P20 Pro Está buena la cámara como dicen, la mejor incluso ¿Sabrán solucionar los problemas con la batería? Pues vamos a averiguarlo ¿no? Hola ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo aquí donde siempre en Urban Ticno Madre mía la cal y al pollito, en este caso Huawei con el lanzamiento de su nuevo buque insignia Pero para bien también es verdad, se ha juntado todo, una buenísima estrategia de marketing porque han empapelado toda España con ello y segundo porque, bueno, han lanzado tres pedazos de terminales Uno de ellos es el Huawei P20 Elite, el Huawei P20 normal y por supuesto este Huawei P20 Pro Que también tiene su cocina pero vamos, como tienen todos los terminales no es ninguno perfecto Por eso es muy importante tener claro que móvil comprar y no cometer ningún error Por eso os recomiendo que le echéis un vistazo a este vídeo de mi compañero Pablo en el canal de Orange España Y así no cometer esos errores para que aciertes con tu próximo móvil Os va a venir muy bien, ya veréis Precisamente este último es el que he tenido oportunidad de exprimir durante estas dos últimas semanas Primero en París, tras su evento de presentación donde pude probar a fondo su triple cámara trasera Que hace unas fotos espectaculares, vais a ver Y después ya aquí en casa, en mi tierra, donde ya pude comprobar el tema del rendimiento, autonomía Que os vaya a llevar una sorpresa, pantalla y demás Y lo dicho, el Huawei P20 Pro viene con una triple cámara trasera firmada Como en anteriores generaciones por Leica El sensor principal es de atención de 40 megapíxeles con una lente de gran angular Y una apertura f1.8 La segunda es el ya conocido monocromo Que lleva años, Huawei incorporando en este caso de 20 megapíxeles Y una impresionante apertura f1.6 Y el tercer y último sensor, que también me ha dado mucho juego Es un teleobjetivo de 8 megapíxeles y una apertura f2.4 Respecto al primer sensor, es decir, que viene por defecto los ajustes Establecida la resolución de 10 megapíxeles Que es precisamente la que integra esa nueva tecnología denominada Light Fusion Para hacer justamente eso, mejorar la foto en situaciones de poca luz Y la verdad es que se nota, aunque se pierda un poquito de definición Los resultados, la verdad es que son espectaculares y que bonita es París Con el segundo, con ese monocromático, también se pueden hacer fotos de muy buena calidad A los y las que os guste este tipo de fotografías artísticas Lo vais a disfrutar muchísimo con este modo Además podéis aprovechar para hacerlas con apertura, modo retrato Incluso utilizando el modo profesional para hacer las mejores fotos en blanco y negro En cuanto al último, el teleobjetivo me ha parecido muy interesante Porque cuenta con un zoom óptico de 3 aumentos Algo que no es muy habitual en un smartphone E incluso es posible tomar fotografías con un zoom híbrido de hasta 5 aumentos Gracias a la combinación de las 3 lentes y al uso también de la inteligencia artificial El resultado ya lo estáis viendo, con 3 aumentos y 5 aumentos En este último se nota un pelín más de ruido Pero la verdad es que se muestra con bastante detalle En esto tiene mucho que ver también el estabilizador óptico Que incorpora este teleobjetivo El único sensor que lo integra, por cierto No os podéis imaginar lo que he podido disfrutar Hacer fotos por París con la cámara principal de este Huawei P20 Pro Además lo he podido probar en todo tipo de condiciones Con sol, nublado, en interiores, por el lubre, en de noche Bueno, lloviéndome incluso Y la calidad de las fotos hay que reconocerlos son increíbles Con un gran nivel de detalle que ya habéis podido comprobar Incluso con zoom y sobre todo coloridas En este sentido es posible escoger un nivel estándar o vivo En este último sí que se ven unos colores un poco artificiales desde mi punto de vista Pero si hay un momento que me ha enamorado esta cámara Y también París, tengo que reconocerlo Es sin duda de noche O sea, aquí ya me volví loco casi Y es que son tan bonitas las capturas Y es tan bonito París Pero bueno Me quedo en este sentido con el casi inapreciable nivel de ruido Que se puede ver en las capturas Es verdad que el cielo se ve más claro de lo que era en realidad Pero me llega a sorprender también el nivel del color Y el detalle que consigue Me parece increíble Fotografías que he hecho, ya os digo, sin tripo de alguno Y eso que tengo un pulso como para ir a robar pandereta Y para hacerla es muy sencillo Es de lo que más me gusta Que tan solo hay que pulsar en el modo noche Y mantenerse así durante 5 segundos Entre esos modos se encuentra por supuesto El modo retrato Que no lo he podido usar todo lo que me gustaría Básicamente porque estaba solo en París Pero sí que hice algunas Algunos de mis compañeros Incluso familiares Para que os hagáis una idea De lo que es capaz de hacer La verdad es que el resultado Es muy, muy bueno Lo malo es que no podemos retocar A posteriori la profundidad de campo Como se hace en otro Lo que se incorpora es un modo belleza Y cinco tipos de iluminación Al estilo iPhone, sí La guinda en mi experiencia ha sido la propia aplicación de cámara Simple y completa a la vez Para usar eso sí con las dos manos Con parámetros a derecha e izquierda Y con un modo profesional muy sencillo también Lo que me costó un pelín más encontrar Fue el modo HDR Que está en el apartado más un poco escondido Desde mi punto de vista Y aquí también la cámara lenta O mejor dicho Super lenta Porque es capaz de grabar Incluso a 960 frames Y la verdad es que mola Se conforma eso sí Con una resolución HD Pero son de una calidad Más que suficiente Para hacer vídeos chulos Y compartirlo en las redes sociales Y por último La que se ha aprovechado Porque no me quedaba otra en París También es verdad En la cámara frontal Una cámara que es además De atención 23 megapíxeles Y una apertura f2.0 Y que ha sido como ya digo Mi aliada en París Ofreciéndome unos muy buenos selfies Además con mucho detalle Es verdad que el modo belleza Hace acto de presencia Porque me hace una piel casi perfecta Algo que en mi caso se agradece Pero igual también me gusta Que cuente en la frontal Con un modo retrato Con efecto bokeh Que sinceramente Está muy bien conseguido Con una sola cámara Otra de las cosas Que más he disfrutado En estos días Con este P20 Pro Ha sido precisamente lucirlo Es precioso Ya sea por delante O por detrás La verdad que cada vez Que lo sacaba del bolsillo Llamaba la atención Es posiblemente Uno de los teléfonos Más bonitos del año Huawei este año Te has lucido A pesar del notch Sí Porque justamente El principal llamativo De este Huawei Es su pantalla Que ocupa prácticamente Todo el frontal A excepción De esa muesca Y del sensor de huella Que está justo En el borde inferior Justito Justito Igual que los Mate 10 Un lugar que siempre Lo repito Es mi favorito Gracias Huawei Por pensar en los fanboys Del sensor frontal Un sensor que por supuesto Funciona de maravilla Es tremendamente efectivo Y rápido Ninguna pega en este sentido Lo que sí que es verdad Es que es pequeño Y a la hora de hacer los gestos Esa opción de navegación Que ofrece Huawei Para ir atrás Multitarea Y a inicio Pues sí que no es tan efectivo Este botón Y no veáis el coraje Que da Cuando no acierta Pero no preocuparse tampoco Porque ofrecen Distintas opciones De navegación Como poner los botones Virtuales En la propia pantalla O incluso por gestos Es cuestión de probar Y quedarte con el sistema Más cómodo He usado bastante El sensor de huella Pero el que he usado Muchísimo durante estos días Ha sido el reconocimiento facial Que va realmente bien Es casi instantáneo Como se desbloquea El terminal De esta manera Me ha encantado Incluso de noche Supongo que porque La pantalla ilumina mi cara Pero la verdad Es que lo hace muy bien Es muy cómodo usarlo Aún así es verdad Que no es tan efectivo Como el sensor de huella Ha habido veces Que no me reconocía En mi cara Pero vamos Han sido veces contadas Porque además Ya os digo Sigo usando este método además Para disfrutar Su pantalla Grandísima De 6,1 pulgadas Es bastante Pero ya os digo Que es un teléfono compacto Que hay que reconocer Que es un teléfono Bastante grande Es así Ha sido un gustazo Ver las fotos aquí Visualizar contenido Con luz directa Sin problema Incluso cayéndole agua A la pantalla Sin miedo ninguno Y ver Altered Carbon De Netflix Que no me está gustando mucho Tengo que reconocerlo Tirado literalmente En el césped Del parque que está A los pies De la Torre Eiffel Un lujazo No echa en falta tampoco Una mayor resolución Porque hay que tener en cuenta Que es Full HD Plus Ojo Pero es que la calidad de imagen Es muy buena Y con unos colores Muy muy vivos Como a mi tanto me gustan Así como unos negros Realmente profundos Que se debe sobre todo A un panel OLED Además la temperatura Del color Se ajusta automáticamente En función De la luz ambiente Me ha parecido Buenísimo esto Lo puedes desactivar De todas maneras Incluso puedes configurar La temperatura Y el modo del color ¿Y qué hay del notch? Pues me espanta Ya lo he dicho muchas veces Pero sí que es verdad Que es bastante más pequeño Que el de otros que hay por ahí Y también tengo que reconocerlo Que cuando pasan unos días Se vuelve invisible A excepción eso sí De algunas aplicaciones Como en Instagram Que tapa algunas funciones Pero poco más Y si no te acaba de convencer En los ajustes de pantalla También encontrarás una opción Para directamente ocultar la muesca Lo que hace directamente Oscurecer las áreas De su derecha e izquierda Que siguen manteniendo Los iconitos de batería Notificación y demás Y si ya por delante Nos asombra No os podéis imaginar Lo bonito que es por detrás Bueno ya lo estáis viendo Que tontería Me encanta el acabado en cristal Con este modelo En color azul clarito Además con unas suaves curvas En los bordes Que realzan aún más La parte trasera Me parece precioso Y muy elegante Es además un teléfono Cómodo en la mano Ergonómico Porque lo es Pero sí que da la sensación De que en cualquier momento Se te puede escapar de las manos Y esto se debe primero A que tiene un tamaño considerable A los bordes curvos de aluminio Y sobre todo Una parte trasera Recubierta de cristal Aunque sea muy bonita Aún así también es verdad Que es la construcción habitual De la mayoría de terminales De alta gama A la que Huawei También ha decidido apuntarse Caramos en diseño Porque ya digo Ya os digo Es precioso Pero perdemos quizás En tranquilidad Pero bueno Ya lo dije también En el mismo vídeo De advertencia Esto se soluciona Poniéndolo O bien la funda Que trae la caja Que sí que la trae O bien optar por otra Es fácil la solución Y si eres un valiente Pues sin nada Sin funda Eso sí Te la juegas Cada vez que lo saques del bolsillo Pero allá tú El que no me la jugaba En ningún momento Ha sido este Huawei P20 Pro En cuanto a la experiencia general Con el dispositivo Ha estado a la altura En todo momento No ha tenido ningún problema Va todo como un tiro No echa en falta Más potencia Para nada Abre las aplicaciones Al instante Muy muy rápido Y moverse entre ellas Lo hace genial Esto es gracias también A su procesador El Kirin 970 Un procesador Que es verdad Que es del año 2017 Como a los 6 GB de RAM Que le acompañan Por cierto He aprovechado para engancharme Desde ya al PUBG O lo que es lo mismo Al PlayerUnknown's Battlegrounds Que se mueve por supuesto Perfectamente En este Huawei P20 Pro Con este Y con cualquier otro juego De la tienda Ya os lo digo Y no os puedo olvidarme Que la experiencia Ha sido también Bastante buena En este sentido Gracias a EMUI Una capa que es verdad No es santo De mi devoción Pero que en estas últimas Actualizaciones Ha mejorado notablemente En su diseño Sobre todo Aunque no me convence del todo Pero bueno Eso ya es otra cosa Lo que sí que agradezco Son las muchas funcionalidades Y sobre todo Funciones extras Que ofrece Hay un montón Incluso las aplicaciones Que vienen de la casa Me han gustado Como la de música O la galería La única anécdota Que sí que me he percatado Estos días Es que en algunos momentos Cuando usaba bastante La cámara por París La parte trasera Se calentaba ligeramente No es que quemara Pero sí que se notaba Y era quizá Un poco molesto También se notaba En cuanto a la autonomía Que es precisamente El principal problema Que me encontré Los primeros días Con este Huawei P20 Pro Y es que la batería No me duraba Ni un día Los primeros días En París Achacaba este problema Al uso de la cámara Pero es que en España La situación tampoco mejoró Ya os dije Que no era el único Al que le sucedía Este problema Y un compañero me dijo Que lo solucionó Reseteando el teléfono Os lo prometí Que lo haría Pero no ha sido necesario Lo que he hecho Ha sido Agotar la batería Y cargarlo completamente Algo que lo hace Muy muy rápido Para que os hagáis una idea En 20 minutos Se carga un 35% En media hora Un 54% Y tarda Una hora Y 20 minutos En cargarse completamente Está genial Y que ha pasado Pues tras hacerlo Estos últimos días Ha llegado a durar Un día y medio La batería O sea que está muy bien Además dándole Bastante caña Así que parece Que se ha solucionado Ya me parecía raro Porque tiene una batería De 4000 mAh O sea que es bastante capacidad Así que parece Que ahora sí que se ha solucionado Una experiencia increíble La que he vivido Estas dos últimas semanas Con este Huawei P20 Pro Además ha sido intensa Porque lo he probado En casi todas las condiciones Posibles Y si no fuera Porque vale casi 900 euros Me lanzaba hoy mismo A por él Por supuesto Dejaré los mejores Enlaces de compra ¿Dónde? En la cajina de descripción Un precio importante A la altura De los más grandes Pero es que este Huawei P20 Pro Es un grande en todo también En diseño Pantalla Potencia Autonomía Ahora que ya se ha solucionado Y un apartado fotográfico Que es la bomba Ahora solo queda comprobar Si estamos hablando De las mejores Eso solamente lo hará Mi compañero Pablo A partir de la próxima semana Cuando lo empiece a comparar Con los que nos propongáis Hasta entonces Espero que os haya podido Sacar de duda De si comprar o no Este Huawei P20 Pro Y si tenéis cualquier duda O pregunta sobre este terminal Ya sabéis que lo podéis dejar En los comentarios Y antes de terminar También me gustaría preguntaros Que es lo que más os gusta De este Huawei P20 Pro También os lo podéis decir Justo aquí abajo Espero que os haya gustado Este videoanálisis De mi experiencia De estas dos últimas semanas Con este Huawei P20 Pro Si es así Te agradeceré muchísimo Que le dejas me gusta Y que lo compartas En tus redes sociales Ha llegado hasta el final Así que tienes como siempre Dos muy buenas opciones O ver un buen video En el canal O suscribirte a Urbantec Para no perderte nada De lo último En cuanto a tecnología Y pinchar en la campanita Si no lo has hecho ya Para recibir una notificación Y seas el primero O la primera en verlo Muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!